No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta Y espera no te pongo condición yo te amo Y quien te habla si es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero a ti Aunque sea escondida pero no me digas Que me quitas tu amor o que me quitas la vida Aunque sea escondida pero que ni viva Yo sé bien perdería la razón sin mi vida No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta Y espera no te pongo condición yo te amo Y quien te habla si es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero a ti Aunque sea escondida pero no me digas Que me quitas tu amor o que me quitas la vida Aunque sea escondida pero que ni viva Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Aunque sea escondida pero no me digas Que me quitas tu amor o que me quitas la vida Aunque sea escondida pero que ni viva Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Yo sé bien perdería la razón sin mi vida Gracias por ver el video